Información que, como siempre, a mí me toca y cada vez que la leo, que leo cosas que tengan que ver con esos temas, no puedo dejar de mencionarlo. Si es que el 23% de las dominicanas más pobres, 23% de las dominicanas más pobres, se casa antes de los 15 años. Este espacio aquí, Despierta RD, ha sido escenario para abordar en varias ocasiones temas como este, sobre todo invitando a que se erradique el matrimonio infantil que en nuestro Código Civil está legalizado en el artículo 144 del Código Civil y establece una edad mínima de 15 años en las niñas para que puedan contraer matrimonio y en los hombres una edad de 18 años es la que fija para que pueda contraer matrimonio. Sin embargo, esto es en la parte legal, muchas personas que están firmando peticiones y pidiendo que esto sea eliminado de nuestro Código Civil Dominicano porque es una violación en contra de esa menor que usted permita como padre, usted es su aquiescencia para que esa joven, esa menor, esa adolescente pueda contraer matrimonio ante un juez y lo pueda hacer de forma legal. Sin embargo, la parte que menos se aborda, lo que menos se toca es lo que tiene que ver con la cultura dominicana de aceptar que nuestras niñas se casen a temprana edad, que se casen a partir de los 12, de los 13, de los 14 años y que se vea esto como una forma de salir de la pobreza, que una niña que está estudiando pero de repente ya comienza a salir de los pechitos, ya es carne fresca para muchos hombres que a veces hasta le duplican la edad y a veces son hasta instigadas por sus propios padres por el entorno del barrio donde viven o de su campo para que le haga caso a esa persona porque sería la vía a través de la cual puede ella pasar a otro estado económico y además también le asigne la responsabilidad de que tiene que ayudar a su familia y que tú casándote con él, mi hija, ese hombre me va a dar una nevera, nos va a dar comida y podremos estar mejor, eso no es nada, cásate con él. Entonces este estudio, este informe lo hace en compañía del programa Progresando con Solidaridad de la Primera Dama y el estudio se llama Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas que fue realizado en seis territorios del país, también conjuntamente con UNICEF y como dije, el programa Progresando con Solidaridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia. Yo lo quiero tocar de manera breve porque de esto hemos hablado mucho, pero quiera Dios que el interés de nuestras autoridades despierte y que desde el estado, desde las escuelas y desde nuestras propias familias se comience a cambiar el chip, se cambia esa mentalidad y se entienda que cuando usted se casa joven, con 12, 13, 14 años, usted no tiene las capacidades ni para atender un hogar, ni para atender un hijo y además también limita su futuro, limita su progreso porque no podrá estudiar y en caso de que ese matrimonio termine, usted no tendrá las herramientas, ni siquiera para mantenerse usted y tendrá que hacer trabajos que tal vez no sean los que usted quisiera, tal vez trabajar en casa de familia, que es un trabajo muy digno. Mi mamá así fue que me crió y me educó y pudo pagarme hasta la educación de bachiller. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de tener un futuro mejor y poder dedicarse a otras profesiones, siempre y cuando usted decida postergar casarse. Y no es eso.